El gobernador regional de Huancabelica, Glodoaldo Álvarez Oré, participó en el octavo gore ejecutivo que contó con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ministros de Estado y los diferentes gobernadores regionales de todo el Perú. En este importante evento, el gobernador hizo hincapié de las obras a ejecutarse en la región, entre ellas el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, comprometiendo al presidente de la República para que esta importante obra se inicie este año y se continúe. Ya debe empezarse con el Hospital Regional de Huancabelica Zacarías Correa, que el expediente técnico está expérito y seguramente la maqueta va a viajar a Huancabelica. Igual los 124 archivadores del expediente definitivo se han logrado a través de tres años y medio de gestión. Ante esto, el presidente hizo un llamado a los candidatos y manifestó que es importante la continuidad de las obras dejadas por los antecesores. Por eso, en esta oportunidad, coordinar estrechamente con la Contraloría para que esta circunstancia de las elecciones y la toma de la aposta por otras autoridades que van a reemplazarlos no genere retraso en el desarrollo de sus proyectos. Al finalizar este magno evento, el gobernador regional salió de Palacio de Gobierno satisfecho por su participación. Asimismo, diversos gobernadores regionales saludaron a la región huancabelica. Un saludo desde Arequipa para todos nuestros hermanos de Huancabelica. Espero muy pronto visitarlos. Un abrazo. Bueno, un saludo a todos los hermanos huancabelicanos. Tumbes, como una zona climatológicamente opuesta a esta región, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos también a visitar. Huancabelica es la región que los iqueños más queremos. Son nuestros vecinos realmente adorados. La hermandad del agua entre Ica y Huancabelica es un ejemplo nacional.